La revista Ajo Blanco, que era muy descarada, era insultiva, reunía a mucha gente alrededor de una actitud que hoy llamaríamos pasota, pero que en aquel momento era guay. El primer Ajo era una catástrofe. No tenía ni idea de res, de verdad. Era una época tan divertida, era un descojone cómo se podía trabajar y salir adelante. Había días que la redacción asignalía, gente que venía a pasar la tarde. Pues igual venían por la redacción todos los travestis de la Rambla. Había en Barcelona unos 12.000 flicks y todos, la capital era Ajo Blanco. Feminismo, ecología, antipsiquiatría, drogas. De esto no hablaba la prensa estándar de momento, ni la más progre. Yo recuerdo una tarde en el Ajo saliendo por la ventana por la amenaza de bombas. Los comunistas les quitamos la clientela porque había una gente joven que empezaba a hablar de cosas que ellos no hablaban. Es claro, arribas a Ajo Blanco y resulta que gairebé el pitjor enemigo son los partidos comunistas. Para mí en aquellos momentos era como una pequeña decepción. Un medio en los kioscos que pusiera en cuestión el mismo procedimiento. Yo creo que en aquel momento era el único. Perdón, igual era el Alcázar también. Todo ese mismo es una utopía, vivida. Y el que la ha vivido no puede volver para atrás porque aquello lo hemos vivido. Y este es el gran problema de mi generación.